Bienvenidos a la asignatura Introducción a la Ingeniería Mecánica. Resultados de aprendizaje. Al final de la asignatura, el estudiante reconoce la importancia de la Ingeniería Mecánica en la gestión de proyectos desde la concepción, diseño, fabricación, mantenimiento, control, gestión de máquinas y el rol responsable y ético del ingeniero mecánico con la sociedad y el medio ambiente. Los temas a tratar. La ingeniería, la tecnología y la ciencia. También la ingeniería, la investigación y el desarrollo. La ingeniería mecánica en la actualidad. ¿Cuáles son los trabajos actualmente? Cuando el ingeniero mecánico termina la carrera, ¿dónde se va a desempeñar? ¿Y cuál es el futuro de la ingeniería mecánica? También, ¿cuáles son las áreas de especialización que tiene el ingeniero mecánico? La concepción y el diseño mecánico. La fabricación y el mantenimiento. El sistema de evaluación corresponde a una evaluación de entrada. Se toma un examen consolidado. Vamos a tomar una evaluación parcial que se realiza en la semana número 8. Vamos a evaluar el consolidado número 2. Y vamos a tomar una evaluación final en la semana número 16. Correspondiente a todo el semestre estudiado. Y si te has jalado, tenemos la evaluación sustitutoria. Jóven estudiante, ¿dónde te ves laborando al terminar la carrera? Bienvenido una vez más a esta hermosa, a esta magnífica ingeniería. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender. ¡Gracias!